No quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Papi, te lo juro que me acercas Y lácte mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme Y bailar este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, sudar Que bailemos un ritmo del terra Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama Na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos Ser mambo y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas Más te voy acercando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura Tenga abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una Chica fina Si en la discoteca te me pega Que los dos tengamos que sudar Que bailemos un ritmo del terra Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Y yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que para la cama Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero Y no me puedes aguantar No te creas No, 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 no No es así Yo canto reggaeton Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte Mis besos Y mis panties No es de esa forma papi Cójalo easy Arriba mujeres Mujeres Van la disco a bailar Ven demuestra que a tu madre Es la que Mando arriba a las mujeres Que se escuchen Mujeres Para la disco a perrear Pero que él no se crea Puede jugar Que los dos tengamos que sudar Sudar Que bailemos Arriba del tra-ra Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero para la cama Na, na, na Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que para la cama voy Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que para la cama voy Leba Y Tengo del tra-ra Lo debo Yo te digo así Que para la cama voy Gracias por ver el video